Ministerio Musical Holand, que en la radio le ha abierto las puertas a la programación para escuchar sus temas Venga, venga, aquí estamos transmitiendo en vivo, para todos los que gustan nuestra música, ahí estamos Tranquiles, déjame, amiguitos con fuertes palmas al Grupo Holand 7 ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Bien vive! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Un grito de culito! ¡A su nombre! 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 ¡A su ¡Ey! Y por eso Dios no bendice Y por eso Dios no bendice Si no te dioυena para ti Si no te quede en la caja Que te quede en la caja Que te quede en la caja Si no tú tienesorcista No te quede en la caja 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 Haz le rato ¡¡B cuz Partnership!!! ¡Suscríbete al canal! 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 Andaloria, a su nombre, que se llama Amar, a su alegría. 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 estar por acá, honrado y verificando el nombre del Señor, nos puede volver a través de YouTube y a través de Facebook ¿verdad? como grupo musical Ola Triple Siete y estamos en este ministerio ¿verdad? y aquí estamos apoyando a Radio Rica ¿verdad? a su nombre vamos a cerrar la presentación con una alabanza, con una melodía puede sentarse, amén ingeniero de sonido, bájame un poquito de monitor a la guitarra aquí por favor a su nombre vamos a cantar ese coro de adoración que se llama si me faltaras y con esto cerramos nuestra presentación y que el Señor les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!